¡Suscríbete al canal! Si te preguntan por qué a ti volví, no necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo, que volví porque te quiero y que estoy loco por ti Si un amigo te volviera a preguntar por qué fue que tú me aceptaste Diles que sin mí tú no vives y que sientes que te falto, que dependes de mi amor Si de día discutimos y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama ¡Eso! Un solo nudo quedamos mi amor Si te preguntan por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo, que volví porque te quiero y que estoy loco por ti ¡Eso es cierto mi alma! Si un amigo te volviera a preguntar por qué fue que tú me aceptaste Diles que sin mí tú no vives y que sientes que te falto, que dependes de mi amor Si de día discutimos y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Prepararse que nos vamos, nos vamos, nos vamos Si de día discutimos y en la noche nos amamos Si de día discutimos y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Prepararse que nos vamos, nos vamos, nos vamos Prepararse que nos vamos, nos vamos, nos vamos Prepararse que nos vamos, nos vamos Prepararse que nos vamos, nos vamos Gracias.